Buenas, hola, ¿qué tal? Muy bien, hombre, muy bien, 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 buenas noches a todos. Buenas noches. Fredo, buenas noches. ¿Has disfrutado con la victoria? ¡Oh, oh! Eso es lo que venía a contaros. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. ¿Eh? Tremendo. Qué espectáculo, niño, de verdad. ¡Oh! Esa Jordania, eh, que está dos puestos por encima de Curacao. Esa Jordania, esa España toca, que te toca, que te toca, volviendo. Lo que vamos a ver a lo largo del Mundial, lo que yo espero, tiquitaca, tiquitaca puro y duro. Y muy satisfecho, muy satisfecho. ¿Motivado? Sí, sí, porque he visto, bueno, el rival que teníamos enfrente hoy era, oye, Alemania, va, bueno, bien, pero tampoco, te quiero decir, no tiene, va, no tiene tradición, al fútbol alemán tiene tradición, pero tampoco es como para lanzar las campanas a... Brasil, Brasil, bueno, al fin y al cabo Brasil. Jordania, dos mundiales que ha ganado. Jordania, Jordania es el rival que yo quería. Hombre, un poquito de, ¿no?, de tranquilidad. Estaba oyendo ahora algún mensaje muy coherente de, no sé por dónde habéis ido vosotros, porque me he pillado viniendo para acá, pero igual habéis descorchado las botellas de champaña, hombre, no. No, estamos hablando de que han subido a ti titular. Sí. Pero lo ha hecho bien. No, tampoco hemos tirado aquí mucho. No, no, no. No, la prueba de Rodrigo de Central, que puede ser una variante buena, también, pero lo importante es que el 80% de partidos que jugamos, llevamos décadas jugándolos contra Alemania, Brasil, Argentina, con los de arriba. Pero esos programas ya lo hicimos. Entonces, en la época anterior, jugábamos de cada 10, 7 contra equipos, o sea, selecciones que no estaban ni en el ranking 5. Pero en tu época, dices, o… Y la anterior. Yo la anterior. Me refiero que ahora mismo… Juanma, métetelo en la cabeza. Nadie quiere jugar contra nosotros. No, no, Jordania mucho menos que nadie. Eso es un elogio buenísimo. No, Jordania está en su liga. Mira, vamos a ser sinceros. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres que seamos campeones del mundo? Hombre, por supuesto. Mi DNI… Cuidado, 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 que si estés aquí… Mi DNI, si no ha cambiado, lo he mirado. Mira, estaba a punto de traerlo, pero como no estaba J. Jordi, pensaba que él me lo iba a pedir. Entonces… Pero no pensaba que me lo fueras a pedir tú. Mi DNI, si no ha cambiado, pone nacido en España. No, bueno, sí, cuidado, 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 hay gente que lleva aquí la Virgen, los dioses y todo esto. A mí me lo vas a contar… Y la procesión hay que llevarla por dentro, no por fuera. Lobo, a mí me lo vas a contar que de repente, porque hay un entrenador antimadridista en el baquillo de España… Olvídate de él, olvídate de él, pero ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema. De repente, porque hay un entrenador madridista en el baquillo de España, hay muchos culés que se han hecho de la selección nacional española. De repente, ha sido un virus repentino de ahora, hombre. Cuántos más seamos mejor. Que yo, tú has sido jugador de España… Bueno, que no te lo digo a ti. No, pues yo… Tú estás fuera de competencia. No, Juanma, yo te estoy diciendo… ¿Tú no detectas muchos madridistas que están ya aventurando o diciendo que ellos no van a seguir a la selección? Que no les interesa la selección española. Pero, por supuesto… ¿Por qué? Pero, por supuesto… Pues, hombre, porque el mensaje este de falsa unión, ¿entiendes? Dura lo que dura un tuit de J. Jordi. ¿Eh? Dura lo que dura un tuit de J. Jordi. ¿Quién quiere que lleve del Madrid? Si no hay ningún español en Madrid. Yo no estoy hablando del Madrid. Otra, otra, otra vez. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? Vamos a ver, vamos a ver. Me ha sorprendido mucho un tuit del programa hoy, que lo he respondido, por cierto. A propósito de Morata, de si Morata estaba lesionado, de qué pasa si no juega Morata, con qué no vamos a jugar. Yo el otro día vine aquí y digo, por supuesto que va a haber debate. Por supuesto que va a haber debate. Va a haber debate dependiendo de cómo le vaya a España. Pero si España tiene problemas de gol, por supuesto que va a haber debate a propósito de aquí… ¿Por qué no ha llevado otro a nueve? Si yo no estoy diciendo nada de mí, yo te digo, es más, te digo, yo soy madridista y yo creo que ahora mismo Dani Carvajal no está en su mejor momento de forma. Y le quiero y le admiro a Dani Carvajal. Y Dani Carvajal, yo no estoy hablando del Madrid, yo estoy hablando del Betis, estoy hablando del Celta de Vigo… Para simplificar al madridismo, estamos hablando con Kim. No, no, me ha preguntado, no, 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 me ha preguntado Kim. ¿Y por qué muchos madridistas no…? Pues hombre, pues porque identifican que en el… vamos, identifican, tampoco hay que ser ser los Halls, escúchame lo que te digo. Es decir, hay aquí esto, pues aquí han fumado, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Pero dímelo, ¿porque Luis Enrique es del Barça? No, porque… Porque lleva… Luis Enrique es del Barça, no, porque… Porque lleva a Gaby y porque no lleva a Nacho… En absoluto. Pero porque lleva a Asensio… Ah, no, que Asensio… Porque Luis Enrique es del Barça, no, porque la de Islao Cuba, la que en paz descanse, era del Barça. Sí. Esa etapa yo creo que la vivió Lavo o posterior. No lo hicimos porque no habíamos nacido. Y no había… Bueno, habrías nacido tú, yo sí había nacido. Tú sí, tú sí. Claro, yo sé, y más gente que hay de aquí había nacido. Y ahí no se planteaban estos debates, de todas formas, esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Si tú tienes un seleccionador que une, la gente se une. Si tú tienes un seleccionador que divide, como Luis Enrique y Clemente… Todavía no has dado ningún argumento. ¿Por qué desune? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que no… Dices que desune, por favor. Pero no das ningún argumento, o sea… ¿A razones? ¿Por qué es? ¿Por la convocatoria o por…?